John, Antonio San Román, Anthony, San Román, lo que John Lennon nos grita a nosotros es HELP. HELP. Todos juntos. HELP. Deja que te lo arregle un poco. Ya dije que no me lo cortaba. Bueno, pues te lo cortas y no hay más que hablar. Lo llevas claro. ¡A mí no me hables así! Es verdad lo de los antojos. A esta le apetecen pipas todo el rato. Y a mí croquetas. Ayer me comí 62. ¿Y cuánto estás? Conmigo no tienes que disimular. De tres meses y algo. Vamos a hacer una cosa. Yo arranco el coche y tú te metes dentro de un salto. ¡Un beetle! ¿Un beetle? Sí, el pelo, el chaval. ¿Tú crees que le dejarán ver a Lennon? ¿Estás loca? Suerte tendrás y lo ve de lejos. ¡Mr. Lennon! ¡Dios! Todavía hablamos más en inglés. Ok, hobby, suéter. ¡No! 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 ¡No!